Habíamos terminado ya la casa Nos faltaba, pues nada Un par de paredes a lo mejor Pero Creo que Nada más importante Espero Vale A ver, nos eran el día 4 Y al día Me faltaba un par de paredes Y al día 10 ya venían jabalís No acuerdo Le he soltado sin querer Y ha reparado Me cago en la puta Con reparar la mierda Joder A ver Un pequeño y más piedra Pfff, limpio, limpio Todo bueno Bienvenido, o sea Los ojos se me van a poder ir Bueno Por aquí no hay nada de piedra suelta No me lo creo, no me hay Y bueno, voy a pillar todo lo que puedo Porque la verdad es que Uy, oro Oro suelto Tengo una pala por aquí No, qué pena O sea que hay oro por ahí suelto Vamos Que no, no Ay, Dios Tengo mucha hambre Ay, mi piedra No tengo un rumbo de piedra Ay, no Ajá Espero que haya oro tirado Parece Muy raro Anda pa' revivir Perfecto Por si me muero, puedo revivir aquí. Esto me da muchas cosas. Me da dos de marbo, que el marbo viene muy bien. Para hacer armadura y eso. Y un espíritu. El espíritu también me viene bien. Pero bueno. Vamos a dejar esto por aquí. A ver si puedo pillar a la hermana ya. Tengo algo con lo que pelear. Pues no. No, 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 no. Me voy a pillar a la hermana. Ya ve tu. Aquí va atrás. Corre, matala. Bien, 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 bien. Muerta. Corre. No, hermana. No. No me voy a matar a la hermana, tío. Es muy necesario. Ahí va la hermana. No le pego. Vale. Por fin tengo a la hermana. Pero me la ha molado mucho, tío. Pero bueno. No es nada, no es nada. A ver cómo me cargo yo la mispero. Con la hostia que me han metido. No me estoy a... No. No. Hay 140, perfecto. Pues que me vienen piedras, la verdad. Que no me vienen nada mal. La casa está... Eh... Por aquí abajo, a lo mejor. Aquí. No. Para arriba. Correcto. Vale. Pilar más. Ya que la piedra... Casi gratis. 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 Por aquí está la casa, ¿no? Un poco más. Ah, por ahí sí. Por ahí había un huevo de... De este. Creo que para matar esto... Va a esperar un poco, ¿no? A lo mejor con el huevo puedo hacer algo. Estaría chulo. Voy a ver a la casa como se... Oscurece. Que pico todo. Voy a cocinar también las semillas ya. A ver. Paredes. Y todo. Paredes. Construir. Ahí estamos. Paredes. ¿Cuántas me haces? Seis. Creo que me sirve de todo. Yo. Ahí. En serio. Bien. Y ya. Sí, ya. Vale. Perfecto. No. No. Pues a ver... Ehh... No he elegido nada. Nada. No. Hay que hacer más de eso, creo que no me lo pueda. que es el bar de madera aquí ya esta este es el bar de madera que es el bar de madera que es el bar de madera no se que es esto ah, el bar de madera un cepillo de esto ah, el bar de madera vale mira, esta de marmol 2 prácticas 2 prácticas bueno no se me va a lanzar ya esta de fiencias que puedo hacer gunpowder o meter blind rod me echa un poco de esto aquí echa un poco madera mira cocinar esto tiene un poco de hambre mira lo veo ahí ahí protegiendo la casa vale voy un poco de esto este es mío hace unas berries ah este es mío porque es estructuras hacer otro cofre como para hacer un cofre mejor dicho porque parece que no se me ha guardado todo lo que hice al final del último episodio no se me ha guardado nada vale vale aquí aquí todo este oro aquí también que puedo hacer yo con uno si, si, si la sable voy a hacérmela y la war sable también agradezco cosas hazme una pala de oro pella por las las tumbas así me hagan algo bueno si tiene que ir si me hagan algo las tumbas madre esto voy a dejar esto las tumbas estaban por aquí por aquí vale supongo que al desenterrar todo eso la pala de oro que cariño siento toco arriba ah no si, toco ahí creo que voy a marcar por aquí pero bueno tengo otras tumbas y las puedo desenterrar mapa todavía queda para llevar no, que quede es que estoy aquí ya ahi justo oh perfecto una gema roja me gusta nada mal oh una gema azul oh tío como mira eso vale 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 joder me ha dejado tonto joder me ha dejado tonto come come wow me ha dejado tonto como nadie sabemos si soy un fantasma corre voy a salir de aquí otra joder son ricos los de aquí o que eso no quiero creo que esto es nada tampoco otra joder dios santo ah no un espíritu ostia perfecto pues no ahora queda por tumbas más a menudo eh hay un scepter nada ostia pues como tengo eso voy a por flores y ya otro difícil uy dos flores eso es pfff vamos a buscar flores supongo por aquí hay flores mmm detrás de casa te quedan un montón de flores un montón y justamente o mágicamente vino ahí no ahora no hay flores veo fantasmitas no quiero ver fantasmitas no quiero ver fantasmitas así mola mola podemos hacer otra flores en teoría seria rrecioso que me hiciese otra hermana Tiene un muerto esto, ¿no? Hay aquí dos hermanas siguiendo, ¿no? Tiene un muerto. ¡Ojala! Pasan donde ahí. Mmm... ¿Conejo? Fuera. El conejo está aquí, pero bueno. A la plana de casa, pero no. ¿Por qué dieras? Estás en medio. Por aquí. Menos fantasmas, qué guapos. Y por aquí se me va a bajar más. Es lo más precioso. No puedo tardar. Tiene un muerto de fantasmas. Me ha bajado toda esa mierda. Eh... Sí. No muy bien, pero oye. Me ha gozado. No había... Madre... Un cadáver. A ver... Dame esto. Y... cadáver... Está señalado mierda. Me ha bajado. Va. Perfecto. Sí, ya me está bajando. No me gusta eso. No. 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 No puedo ponerse. No, no. una guay se ha muerto solo esto va a decir hey, no guay hay flores y hay por aqui un monton ah si, mira que hay flores ya y ya no soy tan loca una mujer de gusano una mujer de gusano y una mujer de gusano voy a ir por ahi a ver que hay ya no puedo enseñar esto ha saltado un poco adios adios no voy a matar un poco que viene un poco un poco se vuelve 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 perfecto vale para mi y... ¿donde estas tu? a ver... me da tiempo si ya esta ya esta voy a poner una pluma tengo un padre no se ni ha sido tengo baja pero tan baja que no estamos ahí vale me llego aqui y planto aqui que puedo plantar yo aqui y ahora que... esto eh... puedo cocinar algo imaginaos que sea gracioso nada cocine al berri me sube la vida un poco morsel cocina hambre y cometelo y... también y... 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 vamos a ver que pasare aqui ciencia m... tengo un... tengo un espiritu por ahi 2-4 pfff que guay no 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 que puedo hacer con el... el... el agua deucha puede hacerme aquí no y tale of freecats supongo que puedo hacer algo de magia 106 pétalos ah vale suave inquiet no ehhh que por aqui oh hay fantasmitas por ahi oh flor 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 voy a meterme por el agujero gusano a ver que hay a lo mejor hay algo interesante para otro lado del agujero gusano vamos para detrás no mucho 10 a lo mejor eh pie a esto pie a esto bueno no vamos pido todo todas zanolias que puedas y va y como estas zanolias y y ah que guay es hasta aqui arriba cojones tio la mierda vamos vamos otra vez para aca toda sanidad tengo que ser de una mierda tio vamos continuamos con esto vamos un poquito un poquito rápido vamos a jugar cosas por alrededor pero bueno sigo el camino de piedra ay salto atacar atacar no 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 ha saltado nada que perro oye no ha saltado nada no vayas casa hay un hueso inutil pero oye ahora lo voy a ser inutil ahora pero después me es útil que rápido voy por acaito mmm y esto bueno un azote de pan no se para que la quiero la pillo bueno onda lo que el ajedrez aqui hay marmor magia mmm vamos a hacerlo ahora si puedo dejar el litro por aqui tranquilo ostia que se pelean coge las guerras corre corre pia pia esto que es otro avanza oh flores he echado algo con las flores aqui no esto por a mi me ha mejorado mucho la sanidad entra por a por a bueno colombias todas es algo cerdo quita coño eso no jodas para 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 vale hay un martillo aqui y ahora esto joder que hay en las casas no se lo quiero esto yo vale un poco mas 800 cerdo vamos a joder un poco espérame esto stay away hay algo mas hay algo hay algo no 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 mira esto me da de la carne la carne la carne eh si 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 oh perfecto mas mejor mejor que acampar fuera fuera acampar fuera 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 vale rompo esta vamos ya para acaso no esta tambien estoy pia todo lo que lo que pueda lo que pueda joder a veces aparecen mas si 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 hay algo mas soy el arrasador de cerdos sabes time for you uy eh tu topo de mierda tu topo de mierda eh aqui vale luego no like dark no le gusta el dark corre atacar aqui corre atacar no tengo nada tengo nada por aqui por si acaso una coño tira la piedra esta tengo gusto en casa fuego necesito para este fuego mierda y para esters oh mira no tengo nada no tengo nada bueno pues corre llegar a casa supongo tenemos que ir vamos hay puta gracia a morirme ya corre 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 llego 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 un poco lejos pero ahí vamos vamos que llego mi casa y no uff tengo una forma de lado doble entra para antes para neto eh cuidado vale eh tengo planks pongo planks puta mierda pongo voy a no se vale eh gorros tenia algo seguro 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 tengo un gorro raro esto raro tengo opción una raro 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 en serio en serio mole voy a dejar ahí de mientras raro voy a dejar raro 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 Creo que puedo hacerme algo más de comida Oh, una nevera Frío De ciencias Esfritmotic De tools Zubival Una mierda Water balloon Bueno Bueno, se acaba de guardar Supongo que porque lo dejamos Vale, hasta luego!